Con sabor Como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar Todo el tiempo así Ella sí es bailadora Baila la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretona, se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear la cadera Sorriendo a tanera y me dice Baila, baila, baila Báilame las abecitas Mírame, entreguen y gózame Que la conga es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame las abecitas Mírame, entreguen y gózame Que la conga es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Y es el ritmo De la cuarta clase, compadre Ritmo y sabor Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los amores Si no le invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella sí es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretona Se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su follera Y al menear su cadera Sonriendo a zanera Y me dice Baila, baila, baila Báilame la suavecito Mírame, entreguen y gózame Que la conga es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, entreguen y gózame Que la conga es sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Mírame, entreguen y gózame